¡Arrancan! Chamacos, estamos vivos. Solo por hoy es viernes, 28 de febrero. Se acaba la semana y se acaba el mes. Es momento de empezar a organizar el Reven sabroso de hoy. De olvidar las miserias del día a día. De olvidar las tristezas. O de buscarse unas nuevas. Atascarse con alguna beberequa, con algún licorcillo, con alguna agua gaseosa que gane energía para corretear tortas. Es San Judas, ¿no? Ahí está. Amachínense sus 30 monedas. Te hay tortas para todo el personal. Es el último día de trabajo porque la gente bien nacida. La gente de buena cuna. La gente decente. Lo que es de Dios. Dios respeta el descanso divino del sábado y el domingo. Para celebrar gozosos el día. Ahí les va mi galería mañanera. ¡Órale! La tira ya tiene lujosas patrullas que cuestan un dineral. Los sardos tienen armas nuevas para apañar al personal. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos están trabajando. Y cada día hay que pagar más. Nuestra primera obra que realmente me llega al corazón lo que les voy a decir. De hecho, en este momento yo tendría que estar llorando, pero tengo que explotar hasta donde se pueda mi virilidad. La obra se llama... ¡Qué detallazo, cabrón! Ayer, tanto el presidente Henry Monster como su secre de Hacienda, Luis Videgaray, aseguraron que este gobierno no va a proponer al Congreso de la Unión, en lo que resta del sexenio, modificaciones a los impuestos. Imagínate nada más. Sí, recibes el impacto y te dan ganas de llorar. ¿Fue promesa? ¿Eh? ¿Fue promesa? No, no, aseguradísima, machinadísima. O sea, que en noviembre no los van a cambiar. ¿Eh? En noviembre no los van a cambiar. Pues mira, si partes de la premisa que están diciendo que no van a subir los impuestos de aquí al 2018, entonces en noviembre no. Ah, bueno. O sea, partiendo de esa premisa, ¿no? ¿En noviembre de qué año? Ahora, si quieres tú comentarlo en las redes, ¿por qué no lo planteas en las redes? Que además tienes una aceptación bárbara. ¿Verdad? Para que ahí se platique y se debata. Porque me hacen bullying, señor. Antes de seguir con la dota, ayer se le ocurrió a una buena samaritana de las redes defender a Ramiro porque dijo, ¿cómo es que le hacen tanto mobbing, no? Le hacen mobbing, no, le hacen mobbing a Ramiro, pobrecito. Sexting. ¿Qué? Sexting. Ajá. No, no, Sexting. En fin, ya dijimos eso, no vamos a llegar a nada. No, no, no. Yo podía platicar acá y todavía no llega ni el de las botanas. Bueno, lo más claro aquí es que no subirán los impuestos que ya se cobran y que no se van a inventar otros hasta el 30 de noviembre de 2018. ¿Usted les cree? ¿Usted les cree? Yo tampoco. ¿Usted les cree? Yo tampoco. ¿Usted les cree? ¿Tú les crees? Bueno, parece ser que nadie les cree, pero así lo dijeron. Dicen que habrá certidumbre fiscal y que esto va a provocar más inversión. Y ahora, amiguitos, vamos al castillo. Ahora que ya estamos en el castillo, vamos a dar una vuelta al bosque. Bueno, esto dice que provocará más inversión. Del otro lado de la línea, especialistas y empresarios aseguran no estar de acuerdo o muy de acuerdo. Por un lado, dicen que la reforma fiscal estuvo muy mal planteada. Esto, además, no es nuevo. Y los hombres del dinero afirman que no van a dar marcha atrás en los juicios de amparo en contra de la reforma hacendaria, que ya van en miles de los amparos. A ver qué sale. ¿Lágrima o moco tendido? ¡Órale! Esta obra se titula Vividores del Dolor. El Observatorio Nacional Ciudadano presentó su análisis, la extorsión en México, del 97 al 2013. Encontró que esta gandallez ha crecido 818% y se convirtió en el segundo delito con mayor frecuencia. Y que en 2013 se reportaron 8.042 denuncias, lo que significa que hay 22 extorsiones diarias. También registran tres modos de extorsión. El engaño telefónico que aquel que le llaman y le dicen a quien contesta que se ganó un premio y debe ser algún depósito. Esto lo catalogan dentro de la extorsión. No estaríamos muy seguros porque creíamos que era algo más parecido al fraude. Pero así lo catalogan aquí. La amenaza telefónica también, que es en la que dicen que tienen a un familiar secuestrado, detenido, y te quieren sacar a una feria. Y el del derecho de piso, en donde se amenaza con dañar a personas o instalaciones de un negocio, si no se paga una lana, ¿no? Las entidades en las que se registran más extorsiones, según el Observatorio, son Morelos, Baja California Sur, Quintana Roo, Baja California, Estado de México, Distrito Federal y Jalisco. Según el estudio, 98 de cada 100 personas que sufren una extorsión no denuncian. Y imagínate, y creció 800%, y eso sin denuncias. ¡Órale! 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 Vuelta a la derecha, ¡ya! Eso. Y en Debatitlan, los caballeros de la mesa polaca, Rafael Cardona, Enrique Jackson, Ignacio Marván y Juan José Rodríguez Prats, hablarán de la recaptura del Chapo Guzmán, del proceso interno del PAN, cosa finísima, Y la ley de consulta popular ¡Órale! 6 de la mañana con 38 minutos Chamacos, estamos en Foro TV Estamos en W Radio El mañanero está al aire Y por hoy, nadie lo puede remediar ¡Órale!